Mientras Sakira mira al futuro con optimismo y precisamente abandonaba nuestro país a eso de las 9 de la mañana, a primera hora estaba presente en el aeropuerto internacional del Prat, dicen que acompañados de algunas cámaras nuevamente, como que seguiría grabando su documental, pero sea como fuera, acompañada siempre de su inseparable hermano Tonino, además de su asistente. Lo cierto es que Sakira se despedía diciendo muchas gracias a los periodistas por vuestro apoyo, algo que me sorprende porque los periodistas se han dedicado a hacer carnaza en contra de la cantante durante varios días, desde que el pasado lunes comenzase su juicio y sobre todo desde ese pacto, precisamente las más beligerantes o las más activas en este sentido han sido las mamarachis, unas mamarachis que en su podcast de hoy, que luego lo comentaremos seguramente en el directo, se han dedicado a decir que Sakira ya no es presuntamente una delincuente, no es presuntamente alguien que ha engañado al fisco, sino que como ha pactado y ha acordado precisamente esa pena, ha acordado precisamente pagar una multa a cambio de no ir a la cárcel, pues ya se le puede decir con todas las letras que es un fraude y que es una delincuente. Pues bien, sé que el otro día hablamos en un directo precisamente y también sacamos un vídeo al respecto, que quien más sabe de todo esto es alguien que ha sido director precisamente de Hacienda, director de la agencia tributaria, ya publicamos un vídeo en su momento en el que Ignacio Ruiz Jarabo daba un soberano repaso a todos aquellos que criticaban a Sakira diciendo que lo que había hecho era muy prudente, y que además el comunicado posterior de Sakira por medio de sus abogados era muy acertado porque efectivamente los españoles estábamos indefensos ante Hacienda y ante la ley. Pues bien, precisamente este exdirector de la agencia tributaria vuelve a darle las narices a aquellos que critican a Sakira, sobre todo que la dicen que es culpable, que se ha declarado culpable, que es un fraude, que ha hecho cosas terribles a este país. Ignacio Ruiz Jarabo ha dado una nueva declaración, ha dado una nueva entrevista en otro programa de televisión, en este caso en La Sexta, y ha puesto de vuelta y media a todos aquellos que como Laura Fa y Lorena Vázquez, es decir, como las mamarachis, se dedican a hacer leña del árbol caído o se piensan que porque Sakira ha llegado a un pacto con la fiscalía se la puede tachar y se la puede manchar su nombre. Lo que ha dicho exactamente este señor nuevamente es para enmarcar, te lo digo siempre, con estos vídeos tienes que prestarle atención, abrir las orejas, abrir los oídos y empaparte de todas y cada una de sus palabras. Y es que este señor es el principal aliado que tiene Sakira y es una persona que, recordemos, dirigía la agencia tributaria hasta hace unos años atrás. Es una persona que sabe bien los tejemanejes, los trapos sucios, como los jueces son profiscos, es decir, como los jueces dan la razón precisamente a la agencia tributaria aún sabiendo que no tienen claro hacia qué lado tirar y aún sabiendo que la agencia tributaria hace auténticas estafas y auténticos, vamos, atropellos. Como por ejemplo fue un atropello el hecho de que esta declaración de Sakira, que no era un juicio oral, sino era un pacto simplemente entre las partes, fuese televisada y fuese cedida a las imágenes a los periodistas y a los medios de comunicación. Así lo denunciaba en el día de ayer Pau Molins y en el día de hoy hay otra denuncia más que precisamente nos habla de estas estafas, entre comillas, por parte de la Hacienda Española en contra de la cantante colombiana. Vamos a ver si todo esto forma parte de su documental, pero por lo pronto vamos a leeros y vamos a transmitiros lo que ha dicho este señor, que explica muy bien por qué Sakira ha hecho muy bien en pactar. Primero ha dicho que es muy sencillo porque simplemente era un juicio en el que había que ver si era o no era residente, no era de cuestiones técnicas importantes a nivel tributario y al mismo tiempo dice que simplemente el juez debería decidir si Sakira tenía razón o no. Si Sakira tenía razón, pues cero euros, le tenían que devolver los 17 millones que ya había pagado y esto no lo comenta él, pero lo digo yo, también tenían que haberle pagado el interés legal, es decir, esos 17 millones que le habían retirado durante años sin merecerlo, tenían que darle unos intereses que no son demasiado altos, pero unos intereses y precisamente unos intereses de 17 millones de euros no son pocos, es decir, nos hubiera salido caro a los españoles devolverle y resarcir de alguna manera a Sakira como se merece. Dicen que el otro camino era que Sakira perdiese, que acabase la cárcel, de cero años de cárcel pasaría 8 y además tenía que pagar 42 millones de euros. Dice este señor que era prácticamente jugárselo a la ruleta, que era blanco o negro, que era par o impar. Y que dice que evidentemente cuando tú entras en un juicio de estas características y con estas condiciones, el riesgo es grande, existe ese riesgo y parece razonable y prudente que Sakira haya buscado un empate. Porque es que, ojo a esta palabra, dice empate en 10 o 12 veces, como queriendo decir que Sakira no es culpable, que Sakira no ha perdido, que simplemente en un juicio que todavía no estaba claro, la fiscalía y Sakira alcanzan un acuerdo extrajudicial, no se llega a juzgar. Es cierto que Sakira tiene que pasar por el trámite y reconocer los hechos, pero eso no significa que sea culpable, al menos a ojos ni siquiera de este exdirector de la agencia tributaria, y dice que simplemente la cosa acaba, como os he comentado, a medio camino de los 0 euros o de los 42 millones, Sakira va a pagar 24 millones de euros. Dice que esta fórmula del empate, yo creo que ha sido buena, porque evita un riesgo grande que tenía Sakira, es una fórmula que requiere inevitablemente que ella admita el delito que se le acusa, pero dice, yo sinceramente creo que no se le puede considerar una delincuente porque ella simplemente admita este trámite por el que tiene que pasar sí o sí para alcanzar el acuerdo, es un mero formalismo, viene a decirte, dice, si no admitía la realización de los delitos no podía empatar, y como ella por prudencia y para evitar riesgos así es lo que le convenía, pues Sakira empata, habiendo tenido que pasar por ese arco claudino, por esa especie de humillación de declararse comisora del delito y de declararse culpable con esos tres síes que todos hemos visto en esos vídeos que se han extendido por todos lados. Dice, yo no creo que ella pueda seguir siendo considerada como una persona fraudulenta, dice, yo no creo que ella le puedan decir ni mucho menos que ha hecho las cosas mal, ella puede seguir manteniendo que no ha cometido ningún fraude, y lo que pasa es que para empatar, pues ha sido obligada precisamente a hacer ese tipo de declaraciones, así que de alguna manera, pues la han estafado y han tratado de manchar su buen nombre a costa de que ese pacto primero se ha televisado y segundo, pues te da que reconocer los hechos ante millones y millones de miradas y de cámaras en los que simplemente es un formalismo extrajudicial en el que Sakira reconoce su culpabilidad, pese a saber profundamente que es inocente. Además aclara que hay una cosa muy importante que dice Sakira en ese comunicado y que es verdad, y es que si finalmente Sakira ganase ante la agencia tributaria, no en primera instancia, sino en segunda o tercera, lo cual supondría sumarle a este caso cinco o seis años más, nos iríamos a nueve o diez años en los que Sakira habría pasado por una auténtica tortura, insiste este señor, y que finalmente para vencer, pues nadie le resarciría de esos nueve o diez años de tortura. Esto es muy importante porque lo comentamos en el directo, pero es muy importante porque la gente dice, ¿por qué Sakira no ha ido hasta el final? ¡Qué cobarde! Me ha decepcionado, ¿por qué no ha ido hasta el final? Porque, bueno, había varios componentes, como que el juicio era público y entonces todos iban a televisar, todos iban a saber, toda su intimidad iba a formar parte de los platos de televisión de medio planeta, de medio mundo, y además, como dice este señor, nadie le iba a resarcir dentro de nueve o diez años de todo el alboroto que se iba a formar, de todo el escarneo público, de todo lo asociado a una persona tan famosa que ya se ha sido famoso, su ruptura con Gerard Pique, nos podemos imaginar lo que iba a suceder, ya no solamente durante los próximos veinte días de juicio, sino durante los próximos, insisto, cinco o seis años que insiste este señor, que se habría resuelto de manera firme este proceso legal entre Sakira y el fisco español. Así que dice, eso es importante tenerlo en cuenta porque el funcionamiento de nuestra justicia es lento, su lentitud es exasperante y es un elemento que evidentemente presiona al contribuyente, es decir, que la propia hacienda y los propios jueces juegan con que como la justicia es lenta y pasan tantos años, pues de alguna manera la gente se piensa muy mucho en ir hasta el final, como han hecho por ejemplo futbolistas como Xavi Alonso. Entonces dice que eso nadie te lo devuelve, nadie te resarte de ese daño que no es monetario, que no es económico, pero que sí que te hace un auténtico destrozo por dentro, que te tiene con la cabeza loca. Es una realidad que ese es el motivo principal por el que Sakira no ha ido a juicio hasta el final y dice que además que ha habido mucha gente que ha querido empatar pero que tampoco ha podido porque son muchas las personas que aún queriendo pactar con la fiscalía al no tener el dinero, al no tener lo necesario para alcanzar un acuerdo, pues conoce, dice, muchísimos contribuyentes que no han podido empatar por carecer del dinero necesario. Así que nos encontramos por un lado con unas mamarachis que dicen que Sakira ya es culpable, que es absolutamente todo porque ya lo ha reconocido. Nos encontramos por otro lado con un señor muy sensato, me quedo con su nombre siempre grabado, Ignacio Ruiz Jarabo, que fue director de la agencia tributaria, que son los mismos que han reclamado todo esto a Sakira, sin tener yo creo del todo claro lo que estaban haciendo. En esta técnica Sakira no es que haya perdido, simplemente en este partido se ha decidido en empate, no ha habido juicio, no se puede considerar a Sakira culpable, simplemente Sakira tuvo que decir que era culpable con tres síes que todos hemos visto, porque para empatar, como dice este señor, pues tenía que pasar por esa especie de humillación y todos tenemos claro que la hacienda española jugaba con una importante base a su favor, primero los ocho años de cárcel y segundo, como señala este señor, el hecho de que si Sakira acababa ganando dentro de cinco o seis años, pues habría pagado una pena que en España se llaman pena de banquillo, ni más ni menos de nueve o diez años y lo que no menciona este señor, a costa también de saber todas y cada una de sus intimidades durante los años 2012, 2013 y 2014, en los que ya no solo la figura de Gerard Piqué era protagonista, sino también incluso de Antonio de la Rúa. Así que esta es la decisión por parte de Sakira, muy acertada, pues alguien tenía alguna duda y corroborada y respaldada de alguna manera por este señor, insisto, exdirector de la agencia tributaria, que asegura que Sakira no es un fraude, que Sakira no es culpable, que simplemente ha empatado y que no se puede considerar ni mucho menos que sea culpable de los hechos, porque Sakira puede seguir sosteniendo, como hace en su comunicado, que ella simplemente es inocente, pero que ha alcanzado este acuerdo extrajudicial y que eso ni siquiera es motivo suficiente como para decir que Sakira ya no es una presunta o lo que sea, como por ejemplo están haciendo las mamaraches diciendo que Sakira ya es culpable y que el presunta ya no hay que decirlo. Pues bien, este señor lo deja claro, Sakira simplemente ha empatado y no ha perdido ante la hacienda española. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!